Quinto y sexto les tienen preparados un bonito acróstico el cual se va a ir mostrando poco a poco conforme vayan pasando algunas frases, algunas palabras bonitas Tengo que explicarte que eres única, inigualable, especial, irresponsable Estoy orgulloso de ti Me gustaría un día cuidarte como tú lo haces conmigo Hoy solo puedo ofrecerte lo mejor que tengo Amor, el amor más grande y puro Te amo mamá Una, dos, tres Hoy tenemos un bonito mensaje por parte de los alumnos Hacia ustedes Vamos a invitar a Julio y a que Se párase por favor Y Vamos a continuar con el evento Con los siguientes Gracias 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 Gracias